Una petición que se hizo para, les voy a leer una parte del convenio, solo para que tal vez vayamos un poquito más de no es que nosotros se nos ocurra, sino lo que decía don Rodrigo, este convenio se suscribió en el 2013, entonces nosotros también, por cierto, desconocíamos parte. Entonces, en uno de los puntos del convenio dice, el INAP manifiesta que los consumos familiares, por ser numerosos, y tomando en consideración que la municipalidad cuenta con la respectiva oficina forestal municipal, debidamente funcionando, con capacidad instalada y técnica para llevar a cabo estas actividades, y con el conocimiento de las áreas y de las personas de este municipio, y nada conviene en que la municipalidad participe directamente en el otorgamiento de credenciales de consumos familiares. Estos aprovechamientos deben de extenderse única y exclusivamente para satisfacer necesidades familiares de quienes lo soliciten, debiendo respetar lo establecido en la ley forestal, en el sentido de que queda terminantemente prohibido su venta o comercialización, tal vez para que vayamos entendiendo en otra parte. El reglamento de la ley forestal señala que el máximo de autorización para consumo familiar es de 15 metros cúbicos de productos forestales de leña, poste o madera para construcción al año, la que no podrá utilizarse para extraer más de los metros cúbicos permitidos, en caso contrario se procederá legalmente. La otra parte, ya el compromiso. En caso de necesidad de transportación del consumo familiar, se debe hacer constar en el documento que autorice el consumo familiar que el titular del consumo debe acudir a la oficina subregional del INAM en el departamento de Chimantenango para la emisión de la nota de envío, cuyo uso será permitido únicamente dentro del perímetro del municipio de Pazú. Entonces, tal vez solo para que vayamos entendiendo lo que decía don Samuel, las personas que vayan a tener su permiso, automáticamente tiene que tener el INAM, que ni siquiera el INAM no lo proporciona la municipalidad, tiene que ser el INAM. Solo el INAM. Solo el permiso, solo para el plantal. Y de hecho, sí, nosotros pues, viendo la situación, para nosotros está bien. La cuestión es que como no se ha hecho, no se, no se, no ha funcionado este acuerdo, entonces por eso es que se siente esa problemática que se siente. Entonces con la propuesta también de ustedes en esta tarde, pues, yo creo que vence gente y este convenio vence. No he leído, si no soy mal, nos ve el 17, creo que no es. Entonces, pues, podríamos empezar a trabajar, pero por hoy. O sea, lo que decían las autoridades, creo que esa parte sí está. Tal vez otra pregunta, señores, de lo que nosotros hicimos, hacemos.